Ya viene Noticias en Milodón TV Simplifica tu vida con carnes natales Tenemos la mejor comida preparada de la región Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados Y ese sabor que nos caracteriza Relájate Nosotros cocinamos por ti Disfruta de nuestros menús en el trabajo La oficina o en la tranquilidad de tu hogar Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas No te arrepentirás Carnes Natales Mercado Patagónico Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y whatsapp Más 56 9 30 78 23 17 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación En la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos, amarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata, Supermercado Andino Y no hay más Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569-5997-3665 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Pueblo Artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el Pueblo Artesanal Eteraique Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo Artesanal Eteraique Restaurante y Pizzería Alcazar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables Que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales La esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcazar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-4128-89 O al celular, más 569-9237-6654 Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado Y en kiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración, aseo y limpieza Productos congelados, lácteos, bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 569-8597-3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda de pulso y combustión Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas A través de vapor de alta temperatura Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números Más 569-9480-6416 Y más 569-3557-9668 O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Carnicería Don Víctor Las lengas 1953, población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de huecuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 Y más 569-3002-1467 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953, población Nueva Esperanza A continuación, noticias en Milodón TV Con el auspicio de carnes natales Carnicería Don Carlos Supermercado Andino Servicios Cahuéscar Supermix Pueblo Artesanal Eterayque Clínica Dental Nicolás Arancibia Agua Fiordo Austral Restaurante y Pizzería Alcázar Busur Ferretería Los Cipreses Carnicería Don Víctor Campa y comida asiática Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a su informativo de Milodón TV Noticias De hoy, viernes 1 de julio Damos inicio al séptimo mes de este año Que está pasando muy rápido También saludamos a nuestros vecinos y vecinas Que nos escuchan a través de Radio Milodón Y Radio Natales Especialmente a la gente que está en la zona de pesca Y en los sectores más aislados Donde sabemos que los acompañamos como únicos medios Así también saludamos a quienes nos ven Por www.milodónfm.cl Milodón TV, canal 46 de TV Red En Natales Y 101 TV Red de Punta Arenas Y Chilo de Red, canal 25 Te estamos llegando a Chao, Talcague y Chaonchi Un saludo muy especial De quien les habla Jamie Warner Y por supuesto, ahora vamos a conocer los titulares Estos son los titulares en Milodón TV Noticias 129 casos de COVID-19 Fueron notificados a nivel regional 6 corresponden a Puerto Natales Vehículo impactó poste de alumbrado público Durante la madrugada de este viernes 1 de julio Directora y encargada de convivencia escolar Del Liceo Gabriela Mistral Nos comentan sobre la promoción de matrículas Para el año 2023 En este establecimiento educacional Y usted ya sabe Después de conocer los titulares Vamos con esta información Que nos llega desde la Ceremi de Salud En donde se informan 129 casos de COVID-19 En la región de Magallanes La distribución por comuna Entonces en el reporte COVID-19 La región de Magallanes registra para hoy Según el sistema EpiVigila 129 casos de COVID-19 59 de Punta Arenas 6 de Natales 1 de Porvenir 1 de Río Verde Y 62 reportados por laboratorio Estos casos corresponden al análisis De 676 muestras El 49% de los casos positivos registrados Fueron encontrados por búsqueda activa Se suma un caso por ajuste Y la región registra un total De 55.220 casos de COVID-19 Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha Los casos activos de hoy son 392 Y tenemos una positividad diaria De un 11,83% A la fecha 53.983 personas Se han recuperado Y la cifra de personas fallecidas Es de 714 Bueno y Conadi presenta el concurso Para potenciar la cultura Y la educación en Magallanes La verdad es que está disponible Estos fondos para financiar proyectos Que estén orientados a la muestra De arte, diseño textil, publicaciones de texto Obras de teatro, de música Y de danza Y también en la siguiente nota Van a poder ver también Un ejemplo de una adjudicación De este proyecto El Ceremi de Desarrollo Social y Familia Danilo Mimisa Mansilla Realizó el lanzamiento del concurso Para postular al subsidio A la difusión y fomento De las culturas indígenas De la Corporación Nacional De Desarrollo Indígena Conadi Invitando a participar De este concurso Hoy estamos acá A la Universidad de Magallanes Para invitarlos A postular al Fondo de Conadi Al Fondo Cultural y Educación Magallanes 2022 Y destinado a todas las personas Que tengan acreditación indígena Pueden postular hasta el día 22 de julio En la plataforma de Conadi www.conadi.gov.cl Para que puedan participar del concurso El lanzamiento se efectuó Junto a la usuaria de Conadi Patricia Maldonado Cárdenas Académica del Departamento de Ingeniería En Computación de la Universidad de Magallanes Quien junto a otros docentes Se adjudicaron financiamiento Bajo este subsidio Para desarrollar un material didáctico De difusión de la cultura cahuéscar El cual fue distribuido En jardines infantiles Patricia Maldonado Explicó cómo surge Y el alcance de este proyecto Esta postulación Nació porque Nuestra colega Mirna Pizarro Ella estaba haciendo Una investigación Acerca de los juegos y juguetes De los aborígenes de la región Y la tenía toda En papel Y con juguetes físicos Entonces nosotros dijimos Bueno, te ayudamos Podemos postular A los proyectos de la Conadi Y traslademos Toda esa información Y todo ese trabajo Que ella tiene A un libro Que es este que está acá Digital Entonces la idea era Sacar este libro Que también al final Salió físico Y en las plataformas digitales Y generamos un ebook Con diferentes videos Y fotografías De cómo son O cómo eran los juguetes Cómo se utilizaban Cómo se construían En las diferentes etnias De acá de la región Bueno, en este segundo proyecto Nosotros consideramos Como la continuación Del primero Porque además En el primero Nosotros habíamos pensado Que era dirigido también A los niños de prebásica Este aún Más dirigido también Para ellos Pero también Tratar de inculcarles El conocer Las diferentes culturas Perdón En este caso Nosotros Elegimos la cultura Cahuéscar Y tratamos de Replicar Un campamento Cahuéscar Con la ayuda De la señora Gabriela Paterito El etnólogo Etnolingüístico Oscar Aguilera Y el señor José Tonco Entre ellos Nosotros Y nosotros Hicimos entonces Una réplica De este campamento La idea es Que Los niños Que tengan Este material Lo puedan recortar Y puedan pegar Y replicar El campamento De esta forma Este concurso Está dirigido A personas naturales Comunidades Y asociaciones Indígenas De la región De Magallanes Y de la Antártica Chilena Las cuales Podrán postular Proyectos orientados A muestras de arte Diseño de textiles Publicaciones de textos Obras de teatro Obras de música Canto Danza Entre otras iniciativas Que no posean Una connotación comercial La versión De este concurso Contempla para la región Un monto De 24.763.000 pesos Donde cada beneficiario Recibirá 4.952.600 pesos La fase de consultas Se encontrará disponible Hasta el 14 de julio Y podrá efectuarse Al correo Mientras que La postulación online Hasta el viernes 22 de julio En el sitio De Conadi www.conadi.gov.cl Y en la sesión Del consejo Municipal Número 48 La alcaldesa Anunció El mejoramiento De los gimnasios Del liceo Gabriela Mistral Y de la escuela Fronteriza Dorotea Pero también Habló del diseño Del nuevo colegio En la escuela La Baudilia Baudilia Bendaño De Yusuf Toda esta información Entonces En la siguiente nota En la sesión Ordinaria Pública Número 48 Del consejo municipal Que se realizó Este jueves 30 de junio En la cuenta De la presidenta La alcaldesa Antonieto Yarzo Anunció el mejoramiento Del gimnasio Del liceo Gabriela Mistral Y el gimnasio De la escuela Fronteriza Dorotea Dentro de lo que es La corporación Municipal de educación Y en las reuniones Que se han sostenido Tanto a nivel nacional Como a nivel ministerial En la región Hay dos noticias Que ya pronto Vamos a oficializar Que es el mejoramiento Del gimnasio Del liceo Gabriela Mistral Hoy día ya recibimos La noticia oficial A través de una reunión Que sostuvo presencialmente Hoy día en nuestra comuna El secretario ministerial De educación Un gimnasio Que está en condiciones Bastante Yo diría Vergonzosas Y nuestros estudiantes Al menos merecen Buenas condiciones Para poder desarrollar Sus actividades Hay varios colegios Y liceos Que están en condiciones Que requieren Mejora de la infraestructura Y una serie de áreas Pero hemos empezado Al menos Con esta nueva Secretaría ministerial De educación En muy buen pie Hay muy buena disposición Del Ceremi Y este va a ser Un financiamiento Bipartito Entre educación Y el Instituto Nacional De Deportes La Secretaría ministerial La alcaldesa Precisó Que esto implica Una inversión De más de 400 millones De pesos Y en un mes más Se podrían iniciar Los trabajos Además informó La realización Del diseño De la escuela Baudilia Bendaño Y es el diseño De la escuela Baudilia Bendaño Porque nosotros Queremos que haya Un nuevo colegio Y se va a construir Una nueva escuela Eso también Está en curso Y tiene ya Posible financiamiento Muchas gracias Concejal Contreras La verdad Que esto Es una muy buena noticia Cuesta mucho Conseguir recursos Y que es bueno Que a nivel ministerial Hayan recursos Que pueden ser Asignados En forma directa Yo quiero agradecer En nombre Del Consejo Municipal En esta sesión Pública Y también De quienes componen Las comunidades educativas De ambas escuelas Primero El trabajo De la corporación Y segundo También Lo que es El trabajo Del secretario Ministerial De Educación Él ha tenido Una especial disposición Igual que el secretario Ministerial Del Deporte A poder trabajar En forma Muy colaborativa Y lo más importante En forma muy presta Así que eso Por lo menos Es una buena Un buen inicio De un segundo semestre De este año Ahora nos vamos A separar Un momento Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios Sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos En O'Higgins 770 Simplemente Cuente con nosotros La tecnología Tiene lugar En Puerto Natales Informática Tecno Magallanes Venta de productos Venta de productos Y servicios informáticos Todo para tu computadora Accesorios Gamer Teclados Mouse Audífonos Con amplia variedad De cables Y adaptadores Servicio técnico Especializado Discos SSD Y M.2 Memoria RAM Mantenimiento Limpieza Potenciación Y armado De PC Gamers Informática Tecno Magallanes Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Setman Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 14 horas Y de 15 a 20 horas Celular Más 569 3400 1980 Informática Tecno Magallanes La tecnología En tus manos Clínica dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada De sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología general De niños y adultos Doctora Valentina Quijala Especialista en endodoncia Y desde ahora Le damos la bienvenida A la doctora Fernanda Castillo Especialista en ortodoncia Quien estará encargada De devolverte la sonrisa Mediante tratamiento De frenillos y brackets Contamos con exclusividad De atención a beneficiarios De caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples Empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados En Tomás Rogers 29 Segundo piso Edificio IST Para consultas Urgencias Y reservas de horas Contáctenos al teléfono Y Whatsapp Más 569 3078 2317 Clínica dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa En las mejores manos Una nueva propuesta gastronómica Los invitamos a vivir la experiencia Kampai Un ambiente tranquilo y cálido Donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas Con recetas originales Comida china Tai Y variedad de sushi Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender Desde las 18.30 a 20 horas Disfruta de tu happy hour Atendemos de martes a domingo de 18 a 23 horas Viernes y sábado hasta las 23.30 horas Contamos además con servicio delivery Los esperamos en calle Barros Arana 132 O contáctate al 612-64-1140 Y encuéntranos en redes sociales como Kampai Comida asiática Y entérate de las promociones diarias Los esperamos Y vive la experiencia Kampai Busur Tiene beneficios para los estudiantes Únete a nuestro club de pasajero frecuente de manera gratuita Y podrás acceder a descuentos en todos tus viajes Solo tienes que ser mayor de edad Y presentar tu certificado de alumno regular En nuestras oficinas O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad de frecuencias diarias Entre Puerto Natales y Punta Arenas Viajamos todos los días a Torres del Paine Puedes comprar tus pasajes en nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando tus pasajes electrónicos desde el celular Además contamos con seguimiento de carga online Para que no salgas de tu casa En nuestra sección encomiendas Busur, empresa natalina Junto a usted desde 1956 Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras Y la música a expresar tus emociones Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo Tenemos novelas de amor De suspenso, históricas y mucho más Además traemos tus vinilos preferidos Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana De la marca Kunitz Te esperamos en Esmeralda 643 Puerto Natales Librería Ex Libris Nuestro sello es el arte y la cultura Servicios Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección Sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en asesorar y ejecutar Los protocolos sanitarios Para la reapertura de hoteles, hostales Restaurantes, cafeterías Y sanitización de vehículos con generadores de ozono Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita A los números Más 569-9480-6416 Y más 569-3557-9668 O escríbanos a ServiciosCahuesca ArrobaYahoo.com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local De Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno Cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado Y en kiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados Al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local De Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso después de esta pausa comercial Y se inicia la inscripción de la nueva prueba de acceso a la educación superior PAES para el año 2023 ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Quiénes actualmente están en cuarto medio Egresadas o egresados de años anteriores? Las inscripciones las pueden hacer en acceso.minedu.cl hasta el 10 de agosto Y la rendición de la PAES será entre el 28 y 30 de noviembre del 2022 La nueva prueba se rendirá por primera vez entre el 28 y el 30 de noviembre Para el proceso de admisión 2023 a las 45 universidades adcritas al sistema de acceso A diferencia de los dos procesos anteriores No habrá separaciones por grupo ni fechas extraordinarias para realizar esta inscripción El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que el currículum escolar completo Desde la educación parvularia hasta cuarto año medio Está basado en el desarrollo de habilidades Por lo tanto, la prueba PAES es la primera que unificará La manera en que se evalúan los aprendizajes relacionados con el currículum escolar Es importante que la enseñanza no esté centrada únicamente en la adquisición de contenidos Sino que incorpore también habilidades y la aplicación de ese conocimiento Y esto es fundamental dado que nuestro propio currículum nacional Establece un mayor desarrollo en el ámbito de las competencias En ese sentido, valoró que en cuanto al acceso a la educación superior La ley número 21.091 nos ha permitido hacernos cargo de algunos elementos Que hoy todavía entendíamos como injustos O que no han permitido un verdadero reconocimiento de la importancia del desarrollo de las habilidades Y de las competencias más transversales en las y los estudiantes Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho Aseguró que estas pruebas permitirán contar con información relevante y empírica Para promover ejes claves que nos guiarán hacia un sistema de acceso con mayor sentido de equidad Y agregó que este es un instrumento que se ha ido perfeccionando Sin embargo, creemos que aún tenemos un camino por recorrer Para seguir incorporando modificaciones que permitan considerar la diversidad La territorialidad y los talentos diferentes de las y los jóvenes Y así no seguir replicando o profundizando las desigualdades Que históricamente ha sufrido nuestro país Por su parte, la directora del DEMRE, Leonor Varas Indicó que el inicio de la inscripción a la PAES es un hito histórico Que marca un nuevo comienzo en la construcción de instrumentos más precisos De mayor calidad y de un sistema de acceso más equitativo Más justo y ajustado al Chile de hoy Cabe recordar que este año no habrá un proceso de inscripción extraordinario o adicional Por lo tanto, las y los postulantes deberán hacer el trámite hasta el 10 de agosto a las 13 horas Y seguir todos los pasos hasta obtener su tarjeta de identificación Documento que acredita la validez de su inscripción Al igual que en procesos anteriores, podrán inscribirse quienes hayan egresado de enseñanza media O estén cursando cuarto año medio Incluidas las personas que hayan realizado sus estudios secundarios en el exterior Ya sean chilenas o extranjeras Y que cuenten con el reconocimiento de dichos estudios en nuestro país Es importante considerar que las pruebas que componen la nueva prueba de acceso a la educación superior Son la PAES Obligatoria de Competencia Lectora La PAES Obligatoria de Competencia Matemática La PAES de Competencia Matemática II Y las Pruebas Selectivas de Ciencias y de Historia y Ciencias Sociales Una de las novedades de este proceso es la incorporación de la prueba de competencia matemática II Que será requisito para postular a 476 carreras que requieren un uso intensivo de las matemáticas Por lo tanto, es importante que las y los postulantes revisen la nómina de carreras que solicitan la M2 Como requisito obligatorio disponible en acceso.mineduc.cl Quienes actualmente cursan cuarto medio deben inscribir al menos las pruebas obligatorias y una prueba lectiva Mientras que las y los egresados de cuarto medio pueden escoger qué pruebas rendir Una o más Cabe considerar que si bien el valor de la inscripción corresponderá al número de pruebas inscritas Se ha estipulado para este proceso de admisión que la prueba de competencia matemática II sea gratuita Para aquellas y aquellos postulantes que inscriban igualmente la prueba de competencia matemática I Asimismo, está disponible la beca PAES Que exime del pago del arancel de inscripción a estudiantes matriculados al 2022 en cuarto año medio En establecimientos educacionales municipales de administración delegada Particulares subvencionados o de los servicios locales de educación pública La beca también beneficia a estudiantes de establecimientos particulares pagados Que pertenezcan al 60% más vulnerable según la calificación socioeconómica del registro social de hogares Además del anuncio de la inscripción a la PAES Las autoridades recordaron que el próximo 4 y 5 de julio se rendirá la prueba de transición de invierno Para la que se inscribieron más de 33.000 personas egresadas de enseñanza media Esta instancia tiene por propósito brindarle a las y los postulantes mayor flexibilidad y autonomía Para gestionar su proceso de admisión a las universidades La PDT de invierno se rendirá en todas las capitales regionales de Chile Además de 13 sedes adicionales, entre las que se incluye Rapanui Llegando a más de 70 locales de aplicación a lo largo del país Quienes rindan esta prueba podrán utilizar su puntaje para postular en los procesos de admisión 2023 y 2024 Y Eladio Godoy destacado muralista no solamente a nivel local, regional y nacional sino que también a nivel internacional Conversó con don Luis Conejera sobre el mural que está realizando en calle Ricardo Kruger Este es uno de los cuatro murales, esto a través de un proyecto denominado Magallanes una cultura inclusiva e intercultural Ahora estás haciendo un trabajo y el Fondar te ha dado esa posibilidad También en la calle Ricardo Kruger Claro, en estos momentos estoy realizando un proyecto que se llama Magallanes una cultura inclusiva e intercultural Bueno, ese es el cuarto proyecto de Fondar de los que me he hecho creador, ¿cierto? Realmente el Ministerio de la Escultura, ¿cierto? Las Artes y el Patrimonio se ha portado muy bien conmigo Porque a mí ellos me dan la oportunidad de poder pintar tranquilo Realmente yo les envío mis ideas En algunas ocasiones son aceptadas, en otras no Yo eso lo entiendo perfectamente Es una competencia Y se compite con muchas personas Porque no son solo pintores, sino que es artes visuales Entonces en artes visuales hay muchas personas Pero ganarse un Fondar es esto, ¿no? Sí, un Fondar Imagínate Es como para estar muy contento Yo siempre lo he comparado un poco Porque de repente la gente acepta más el tema de la música Y comprende más el tema de la música Ganarse un Fondar es como llegar a una final del Festival de la Patagonia Es lo mismo, porque compites con tus pares Y tienes un jurado Es tal cual, es tal cual lo mismo Y en este caso yo ya lo he ganado cuatro veces Y para mí eso me da una tremenda tranquilidad Porque yo puedo pintar, la gente se acerca Ahora ya no tengo la necesidad de decirle a alguien si puedo pintarlo En los lugares donde yo estoy pasa la gente y me pide De hecho, hay muchas personas que me están cobrando retratos de hace dos años O sea, no doy abasto de verdad a veces con el tema La gente afortunadamente es comprensiva Y ahora he podido incluir a varios niños de acá Que era lo que yo quería Que estoy trabajando con la agrupación Perseverar y Avanzar También con personas particulares que pertenecen a algunas agrupaciones Pero que me han facilitado la foto de sus hijos Y estoy haciendo ahí un trabajo en calle Ricardo Kruger Y bueno, ese es el primero de cuatro murales De hecho, ese es uno de los murales donde solo voy a incluir seis niños Pero en los otros van diez o quince O sea, yo creo que tengo para entregarlo hasta marzo del otro año Tengo muchos niños para incluir Trato de incluir a todo el que se me acerque a... Claro, y que tenga esa condición, ¿no? Que tengan esas condiciones Claro, esa es la verdad porque... Son niños autistas, niños que tienen problemas físicos Claro, Asperger Síndrome de Down Síndrome de Down Claro, yo trato de incluirlos a todos Por eso esa es la temática del... Esa es la temática del proyecto Esa es la inclusión La inclusión La inclusión que yo realmente cuando me puse a investigar sobre eso Vi muy pocos murales en Chile Y de hecho recorrí Bueno, gracias a internet Pues recorrí el mundo en imágenes Y vi muy pocos murales en realidad Porque es un tema complicado Bueno, al comenzar a hacerlo me di cuenta, ¿por qué? Porque de repente Surgen trabas que uno en realidad no tiene en mente al momento de presentar un proyecto así Y que yo las comprendo Pero que a veces hace que sea un poquito más difícil desarrollarlo Pero yo no quisiera entrar en realidad en detalles En detalles Pero claro, ahora comprendo por qué es tan complicado tratar el tema En realidad yo hago los diseños con fotos ¿Qué ellos quieren? No Ya Lo hago con fotos imaginarias O sea, cuando uno presenta el proyecto Ya presenta el bosquejo hecho Pero yo a veces En algunos casos No sé a quién voy a incluir Ah, claro Pero lo hago con un rostro que puede salir de cualquier lado Correcto, correcto Pero el bosquejo ya está Correcto Por eso yo le digo que para mí El trabajo principal es la creación del Claro, esas cosas así Por ejemplo, un plato de curanto Un plato de curanto Que va en contraposición a una luna que está al lado Exactamente Y uno va como tratando de componer Yo siempre trato de componer Pensando como que fuera una canción Claro Eso es lo que yo Yo, porque yo soy un músico frustrado En realidad Así Sí, siempre intenté eso No pude, me dio para pintar Pero bueno, algo hecho Perfecto Bueno, en definitiva El fuerte de Eladio Godoy Es el mural Y lo que estamos viendo son niños Y niños Que tienen nombres, ¿no? Estos retratos Vemos a Agustín Vemos a Arturo A Matilda Y a Renata Sí Pero como bien dices tú Van a ser mucho más Claro Este proyecto es de cuatro Cuatro murales Sí ¿En qué lugares de la ciudad? Bueno, el primero El primero que está acá es un Kruger Un Ricardo Kruger Ahí frente al M&M justamente En propiedad de la La señora Patricia Almonacid Siendo de tienda etnia Sí Está ahí, claro Ella me facilitó el muro Ella siempre me ha apoyado en mis trabajos También el otro está en Va a estar Lo voy a hacer en el jardín Los Chulenguitos Ese que está pasando El Cefam Correcto Sí, ya Perfecto El otro es en la biblioteca Que tiene un sector súper bueno ahí Que es grandote Como de cuatro metros y medio de alto Como por once Y que está como cuando uno ingresa al lado izquierdo Correcto Y el otro está Frente al casino de juegos Donde se ubica el bar Slowley Sí Pero el que está colindando con el Club Natales Que ahí son como once metros Correcto Once metros Por dos y medio Mira Entonces son todos murales grandotes En buenas ubicaciones Yo creo que debería quedar Bastante bueno Yo espero conseguir Bueno a todas las personas adecuadas Para poderlas incluir Y por lo menos hasta el momento Por lo que me han dicho Está quedando bastante bien el primer Y nuestra unidad móvil Nuestro director Marcos Castro Concurrió esta mañana A la costanera de nuestra ciudad Por un vehículo Que impactó un poste de alumbrado público Toda esta información entonces En la siguiente nota Nos encontramos aquí Justo frente a lo que es El Costa Australis Donde está Capitanía de Puerto también Aquí en Bulnes con Pedro Mon En donde ustedes pueden evidenciar Ahí en las imágenes Este vehículo Marca Hyundai Se encuentra En este lugar En donde Impactó a este poste De alumbrado público Aquí en la costanera Según indican Este vehículo Alrededor de las Tres de la mañana Estaba en el sector Del centro de nuestra ciudad En lo que es Bulnes con Baqueano En el semáforo En donde personal policial Detectó que este vehículo Al momento de Dar señal verde Del semáforo Rápidamente Aceleró De forma brusca Siguiendo su recorrido Por Bulnes Y posterior a ello Al momento de que Se generó este accidente Personal de la Armada Llamó a Carabineros Informando de un choque Aquí en este sector Y Carabineros Al llegar al lugar Se percata Que es el mismo vehículo Que habría salido Rápidamente Desde el semáforo Acelerando De forma brusca Como nos indicaban Y Terminó En este lugar De acuerdo De acuerdo a la información Entregada Al momento De darle auxilio A los pasajeros De este vehículo Solamente se encontraba El copiloto Ya Se encontraba el copiloto Al interior del vehículo No estando así El chofer Ya el chofer Ya no se encontraba En el vehículo Sino que Solamente el copiloto Al copiloto Se le dio asistencia Se le consultó Sobre el chofer E indicaba No conocerlo Ya Es eso lo que Es información Que nos entrega Personal policial Nosotros primero Consultamos Sobre lo ocurrido Y ya teniendo Los antecedentes Procedimos A Venir al lugar Y ya Por lo menos Entregar Información Concisa De lo ocurrido Un vehículo Que Corría Por burnes Y por las condiciones Seguramente Del sector Terminó chocando Este poste Alumbrado público Y Habían Se supone Dos ocupantes El conductor Se dio la fuga Quedando solamente El copiloto El vehículo Se mantiene aquí Todavía Porque no ha podido Ser retirado Por La grúa Ya no está disponible La grúa Entonces el vehículo Está acá Y va a ser Llevado A maestranza Todos estos antecedentes Ya fueron pasados A Policía local Bueno Ahora nos vamos a ir A una pausa comercial Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales de carnes natales Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla Todo para tu asado y mucho más Lo encuentras en nuestros locales de punta arenas y puerto natales Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales Y en instagram arroa carnes guión bajo natales Y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Pueblo artesanal eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal eteraique encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados Todo tipo de souvenirs, anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal eteraique Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Amarrotes, licores, roticería Variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita Lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Una nueva propuesta gastronómica Los invitamos a vivir la experiencia Kampai Un ambiente tranquilo y cálido Donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas Con recetas originales Comida china, Thai y variedad de sushi Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender Desde las 18.30 a 20 horas Disfruta de tu happy hour Atendemos de martes a domingo de 18 a 23 horas Viernes y sábado hasta las 23.30 horas Contamos además con servicio delivery Los esperamos en calle Barros Arana 132 O contáctate al 612-64-1140 Y encuéntranos en redes sociales como Kampai Comida asiática Y entérate de las promociones diarias Los esperamos Y vive la experiencia Kampai Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569-5997-3665 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina La tecnología tiene lugar en puertos natales Informática Tecno Magallanes Tenta de productos y servicios informáticos Todo para tu computadora Accesorios Gamer Teclados, mouse, audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores Servicio técnico especializado Discos SSD y M.2 Memoria RAM Mantenimiento Limpieza Potenciación y armado de PC Gamers Informática Tecno Magallanes Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Sedman Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas Celular Más 569-3400-1980 Informática Tecno Magallanes La tecnología en tus manos Busur Tiene beneficios para los estudiantes Únete a nuestro club de pasajero frecuente de manera gratuita y podrás acceder a descuentos en todos tus viajes Solo tienes que ser mayor de edad y presentar tu certificado de alumno regular en nuestras oficinas O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad de frecuencias diarias entre Puerto Natales y Punta Arenas Viajamos todos los días a Torres del Paine Puedes comprar tus pasajes en nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando tus pasajes electrónicos desde el celular Además contamos con seguimiento de carga online para que no salgas de tu casa en nuestra sección Encomiendas Busur, empresa natalina, junto a usted desde 1956 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de huecuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 y más 569-3002-1467 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.VíctorDíaz Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza Restaurante y Pizzería Alcázar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables Que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales Le esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcázar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-412-2889 O al celular, más 569-9237-6654 Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración, aseo y limpieza Productos congelados, lácteos, bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 56 9 85 97 32 98 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras Y la música a expresar tus emociones Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo Tenemos novelas de amor, de suspenso, históricas y mucho más Además, traemos tus vinilos preferidos Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana De la marca Kunitz Te esperamos en Esmeralda 643, Puerto Natales Librería Ex Libris Nuestro sello es el arte y la cultura Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso después de esta pausa comercial Viviana Aguilar, directora del Liceo Gabriela Mistral Y Claudia Manzano, encargada de convivencia escolar de este mismo liceo Nos hablaron sobre el proceso de admisión escolar que comienza el 10 de agosto Esto también con la finalidad de que los alumnos y alumnas de octavo básico Vean la alternativa académica en este establecimiento Y todo lo que ofrece el Liceo Gabriela Mistral El Liceo Gabriela Mistral se encuentra promoviendo sus matrículas para el año 2023 En la actualidad, el liceo tiene 350 alumnos, 3 cursos por nivel Sobre este establecimiento educacional científico-humanista Nos habla la directora Viviana Aguilar Y la encargada de convivencia escolar, Claudia Manzano Vamos a lo que también es importantísimo Y que dice relación con el proceso de admisión Que es a través de una plataforma Así es Bueno, nosotros justamente estamos durante estos días Cierto, promocionando el establecimiento El día 10 de agosto Comienza a funcionar ya la plataforma del sistema de admisión escolar del Ministerio de Educación Donde todos los apoderados de octavo año básico Deben ingresar a esta plataforma para postular a sus hijos e hijas Y nosotros, por supuesto, con el establecimiento ahora debemos No podemos hacer nada más después del 10 de agosto Hasta el 9 de agosto tenemos nosotros para poder promocionar Hemos estado ya con los establecimientos, ¿cierto? Conversando con los apoderados de las escuelas básicas de la comuna Y bueno, nosotros hoy día justamente queremos invitar, ¿cierto? A la comunidad, queremos invitar a los apoderados A los estudiantes de octavo básico que se sumen a nuestro proyecto educativo Nosotros somos un establecimiento científico-humanista Cuyos sellos, ¿cierto? Que trabajamos son el idioma inglés La adquisición del idioma inglés Y por supuesto la continuidad en los estudios superiores También nosotros, bueno, entregamos a los estudiantes Una diversidad de talleres extraescolares Que son superimportantes para las familias y los jóvenes Hoy en día también nos están pidiendo más talleres Así que eso es lo que nosotros queremos hacer el próximo semestre Sumar más talleres extraescolares Porque siempre lo hemos dicho Muchas veces los estudiantes vienen con actividades extraescolares Desde la educación básica muy variadas Y luego en la educación media eso se reduce Entonces la idea es que podamos tener un poco de continuidad También de lo que ellos realizan en la educación básica Hay que ver esa experiencia y escuchar a los jóvenes en este caso ¿Qué tipo de talleres están realizando? ¿Y quieren organizar para los próximos? Hoy en día estamos trabajando con, bueno, con taller de ciencia Inglés, por supuesto Futsal Vamos a sumar nosotros el próximo semestre también taller de pintura Queremos sumar el taller de danza, de teatro Que están solicitando Están pidiendo también el futsal de mujeres Tenemos el futsal de varones Pero nos falta el futsal de mujeres Básquetbol también es lo que están pidiendo Lo queremos implementar ya el otro semestre Para el próximo año ya también sumar ojalá robótica Que son los intereses que hoy día tienen los chiquillos Los jóvenes Estamos conversando con Viviana Aguilar Directora del Liceo Gabriela Mistral Y además Doña Claudia Manzano En lo de convivencia escolar ¿Cómo podemos resumirlo? ¿Cuál es el trabajo, la labor Que usted desarrolla con estos jóvenes Del Liceo Gabriela Mistral? Bueno, la labor en general habla De la convivencia en la comunidad No solamente lo que tenemos que ver con los estudiantes Sino el cómo nosotros mantenemos un ambiente sano y cálido En el establecimiento Donde ellos puedan desarrollarse Y todos Yo no estoy sola en este trabajo Soy representante de un equipo Dentro del equipo trabaja una psicóloga Y un asistente social Y ahí en conjunto Con la parte directiva Hacemos y damos los apoyos necesarios A toda la comunidad Porque como le digo La convivencia escolar es de todo De todo el establecimiento Podemos decir que Tenemos con orgullo Un clima bastante sano Dentro del establecimiento No es un colegio tan grande Que es lo que es Por lo tanto Es muy fácil para nosotros Conocer a nuestros estudiantes Estar ahí atento A todo lo que Como bien decía Viviana Esta vuelta a la presencialidad Ha sido bastante fuerte Porque nos marcó De una u otra forma a todos Y sobre todo a los adolescentes ¿Y en qué se nota? Se nota en la emocionalidad De los chicos Están mucho más sensibles Mucho tal vez Todas las cosas Las que se podrían haber enfrentado Antes Con mayor facilidad Hoy en día Les cuesta un poco más Dos años en la casa Sin socializar Les afectó demasiado Entonces Ahora Cuando tienen que Volver A retomar su vida En el distrito Ahí empiezan conflictos Afortunadamente Como les decía En este caso En nuestro colegio No son graves conflictos Siempre nos hemos Asombrado Porque es algo Que hacen los chicos Y que hemos ido aprendiendo Igual los adultos Del nivel de inclusividad Que hay en el liceo Ellos son No discriminan a nadie No hay conflictos De que No sé Porque una persona Que para ellos Sea diferente Va a ocasionar un problema No Los chicos Nos han enseñado A nosotros Lo que es la inclusividad Y tenemos Una muy linda relación Con todos nuestros alumnos Las puertas están abiertas Para todos Y tienen Una acogida Entre ellos Muy bonita Y la comunicación Entre Perdón La comunicación Entre las directivas ¿Cierto? El colegio Y los alumnos Esto es un trabajo En equipo Todos estamos relacionados Así como tengo reuniones Con mi equipo También nos reunimos Como directivo Nos reunimos Con el centro alumno Porque también Tenemos una participación Ahí en la ayuda De que ellos Hagan todos los años Sus elecciones Democráticamente Entonces El trabajo en equipo Es como El sello Es también De esto No es solo Y no es aislado Junto con eso También están Los grupos El grupo de integración Que también Funciona muy bien En el establecimiento Con los que hacemos Todas estas actividades Y en general Eso es lo que se trata La convivencia escolar Cuidar Cuidar esto Que hemos ido construyendo Y esta vuelta Que ha sido más violenta En otros establecimientos Que hemos sabido O sea Es bien complicado Tenemos la dicha De decir que acá no Eso no descarta Que los chicos No tengan problemas Porque son adolescentes Y porque la vida Es así Pero esa es la idea Estar atento Y estar desde un comienzo Cuando se presentan Estos conflictos Para que no Pasen a mayores Así es ¿Qué importancia Tiene la familia En el establecimiento? Bueno También es muy relevante Por supuesto Tanto como hablaba Claudia Del centro de estudiantes También el centro De apoderados Apoderados Más bien Claro Es muy muy relevante Porque finalmente Son parte activa Del liceo Nosotros la verdad Que las puertas Están abiertas Para el trabajo Con ellos Habíamos tenido ¿Y hay participación? Sí No, si hay participación Tenemos que También nosotros Sí como establecimiento Brindar esas oportunidades Para que los apoderados Se acerquen Porque si no Si uno no los hace Tampoco ellos van a llegar Por sí solos Entonces Es importante Que las comunidades Nosotros tengamos Esas instancias Donde podamos Involucrar A nuestros apoderados Más allá De lo académico También en otras áreas En otras cosas Eso es súper importante Pero tenemos Cierto Hoy día Una directiva Una presidenta En este caso Muy preocupada Siempre de todo Lo que sucede A lo mismo Que el centro De estudiantes También ellos Muy preocupados Siempre todos los días De alguna u otra cosa Que sucede En establecimiento Y bueno Y aparte también Dentro de convivencia escolar También el trabajo Con las redes externas También es un gran apoyo Igual las chicas Trabajan ahí Directamente con ellos Ya que también Por supuesto Hay estudiantes Que están derivados Algunas redes Por lo tanto Es súper importante La comunicación Y saber Qué es lo que está pasando Entonces También es muy relevante Esa parte Dentro de la convivencia escolar Ya comenzó esto Ahora Está la plataforma Exacto Pero Para cualquier consulta De quien no sepa Manejar aquello ¿Puede personal? Eso lo iba a comentar Bueno El proceso Cierto Comienza el día 10 de agosto Ya Por lo tanto Nosotros Desde el 10 de agosto Al 7 de septiembre Vamos a hacer El punto de apoyo En el establecimiento Eso significa Que los apoderados Que no sepan manejarse En el tema De internet O no tengan En sus casas De internet O algo No sepan Cómo hacer Esta postulación Se pueden acercar Al establecimiento De lunes a jueves De 15 a 17 horas La encargada De Tenemos una encargada Del sistema de misión Que es doña Nixi Carrasco Que es la persona Que va a colaborar Con los apoderados Para poder hacer La postulación Como corresponde Porque la verdad Que la plataforma Igual es un poquito Compleja Así que es súper importante Que los apoderados Sepan Que vamos a tener Este punto de apoyo Desde el 10 de agosto Al día 7 de septiembre También al regreso De vacaciones La primera semana De agosto Vamos a tener El espacio Para visitar Para que los octavos Los estudiantes Visiten el establecimiento Y lo puedan conocer Cómo funciona Ahí se les va a recibir Se les va a enviar La invitación formal A todos los colegios Y se les van a dar Los horarios Y las fechas exactas Así es Bueno y como todas las noches Yo creo que usted quiere saber Cómo va a estar el tiempo mañana Así que los invito A todos los vecinos Y vecinas de las comunas De Natales Torre del Paine Y de puntarenas A ver cómo va a estar El tiempo Mañana Para el día sábado 2 de julio Según la dirección meteorológica De Chile Puerto Natales Se encontrará nublado Con chubascos de agua nieve Y viento débil Temperatura máxima Probable 2 grados Temperatura mínima Probable Menos 4 grados Mientras que la comuna De Torres del Paine Se encontrará nublado Con chubascos de nieve Débiles Y viento débil Temperatura máxima Probable 1 grado Temperatura mínima Probable Seguir con toda nuestra programación Ya saben No solamente tiene Milodón TV Sino que también tiene Radio Natales Y Radio Milodón A su disposición Para acompañarlos Que tengan un excelente fin de semana Nos encontramos el lunes En Milodón TV Noticias Buenas noches Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir Y Punta Arena Radio Natales CD 117 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales